Capítulo 17 Lavado de Cerebro Exitoso, Parte 1, Hace 3 Años. FUBUKI. Me despierto lentamente pero con dificultad mis párpados pesan, como el cansancio que pesa sobre mis miembros una migraña horrible comienza a aparecer en una parte de mi cara, al igual que mis náuseas que me dan una sensación de malestar en el estómago. Para empeorar las cosas, mi cuerpo temblaba debido a esta temperatura base además, mis ojos tardan en adaptarse a la extraña oscuridad que me rodea. No entiendo nada dónde estoy, como llegué aquí, y un flashback repentino aparece en mi cabeza dolorida recuerdo mis terribles ataques vespertinos, mis pensamientos oscuros y mis deseos de dejar este mundo si, recuerdo esa escena donde me drogué para poder continuar con lo que tenía que hacer. Si ese es el caso, ¿por qué sigo, aquí? Aún no es hora de dejarnos, querida. ¿Qué es? Tienes cosas maravillosas que hacer por nuestra gente. Esta voz, suena como la de Sabro, no me digas que me secuestró. Esto no es cierto. ¿Cuándo va a terminar esto? Tendría la idea de pedir un rescate a cambio de mi libertad. O aún peor. Ya no sé qué pensar yo que pensé que había encontrado un final para todo esto. Aquí estoy nuevamente donde comencé maldita sea. Si mi teoría es correcta y Sabro realmente me secuestró, tengo que salir de aquí rápidamente. Intento lo mejor que puedo para levantarme me apoyo en la pared y luego en las rejas barras. Entonces, estoy en una celda. Manteniéndome prisionera por no sé qué motivo. Sigo avanzando lenta y seguramente, intentando hacer el menor ruido posible. Estoy a punto de dirigirme hacia un pasillo así. Soy, sin hacerme preguntas, una larga alfombra roja bajo mis pies. Sigo adelante, mientras intento prestar atención a lo que sucede a mi alrededor. Pero sigue siendo difícil estar en guardia ya que mis sentidos no están operativos. Un ruido ensordecedor se había apoderado de mis oídos. Mi visión estaba borrosa con algunos puntos negros y sentía un hormigueo hasta las puntas de mis dedos. De repente vi la luz del día finalmente. Llevo un tiempo caminando por este corredor desconocido. Me apresuró a avanzar hacia ella, a pesar de mis dolores y mi cansancio, que querían impedirme seguir adelante. Sin embargo, cuando llegué al lugar luminoso, vi una habitación amueblada que estaba iluminada por la luz del día ya que no había techo. Pude distinguir a una persona sentada en un sofá, bebiendo una bebida roja en una copa de vino grande. Bueno, bueno, parece que la marmota ha vuelto a nosotros. Fubuki. Sabro. En carne y hueso dijo en tono jovial. Fubuki. Entonces, ¿realmente me secuestraste? Sabro. HMMM, en teoría, no te secuestré. Al contrario, en realidad te traje a casa. Tu verdadero hogar. Fubuki. Mi. TCH, no me digas que estás empezando esta historia de nuevo. No soy hija de Shisen, Aro. Mi cuerpo no puede contener mi ira. Gritar empeora mi dolor de cabeza y empiezo a sentirme sin aliento. Caigo al suelo abrumado por el cansancio y me obligo a no vomitar delante de mi enemigo. Sabro. Siempre puedes seguir negando pero tarde o temprano tendrás que responder por el destino de tu pueblo, de tu verdadera familia dijo de repente amenazante. Sabro se acerca a mí y me agarra bruscamente por el pelo, me tira de un brazo y recorre el camino que había tomado, en dirección opuesta. No había dulzura en su gesto sino solo el dolor de tenerme arrastrado al suelo, como algo común que se debe llevar por despecho. Fubuki. Déjame ir, Sabro, duele. Te lo ruego, déjame ir. Sabro. El dolor será parte de tu vida diaria, hasta que comprendas que ahora eres parte de nuestro clan tu verdadera familia. Fubuki. N no, no, no. No soy un monstruo. Yo no soy quien, ¿crees? Yo no, entiendo nada. Déjame ir y me estás lastimando. No me di cuenta de que acababa de volver a entrar en esa habitación fría y oscura donde había despertado. Sabro me arroja a una celda y luego parece cerrar esa puerta hecha de barrotes de hierro que había tocado antes. Fubuki. Sabro. N no, no puedes mantenerme prisionero. Mis temblores habían empeorado desde el día en que me encontré aquí. Mis mejillas estaban cubiertas de lágrimas secas y algunos rasguños además, estaba en posición fetal sobre el suelo frío y mojado. No sé cuántas horas o días llevo aquí pero sé que ha pasado una eternidad desde que vi una sola luz. No vino nadie a recibirme, excepto Sabro, que me trajo agua y, a veces, pequeñas cantidades de comida sin embargo, no comí las ratas comieron por mí. Bebí muy poca agua ahora bien, no es el riesgo de morir de hambre lo que me asusta. Mis convulsiones han regresado recientemente, aunque en realidad no han desaparecido. No dormí, pero cuando el sueño se apoderó de mí, experimenté un verdadero infierno. Sentí que la locura se apoderaba de mí a cada minuto, aunque no tenía conciencia del tiempo que había pasado. Después de mucho tiempo en el mismo estado, escucho pasos acercándose y de repente, una luz resplandeciente ilumina la habitación. La luz era demasiado fuerte. Mis ojos no podían soportarlo pero tenía que ver quién estaba frente a mí. Sabro. Sabro. Espero que este aislamiento dé frutos Fubuki. N no puedes retenerme para siempre Sabro, dije con voz débil. Sabro. ¿Ah? ¿Y por qué no mi querida prima? Sé la respuesta pero todavía quiero escucharla de ti. Fubuki. Mi hermana te encontrará y te matará con sus propias manos, y la asociación con eso. Estoy seguro de que me están buscando y... Sabro. Lo que dices es lindo hablas como si tu querida hermana mayor se preocupara por ti. Fubuki. No juegues a este juego Sabro. No entiendes tu error al secuestrarme. Sabro. MMM. Escucho un clic metálico y luego el sonido de la puerta del bar abriéndose en dos. Sabro entra a mi celda. Para ello utilizo todas las fuerzas que me quedan para levantarme. Ahora estaba parado frente a mí y mirándome con una mirada repentinamente sería... Sabro. Preséntate. Fubuki. ¿Qué? Sabro. Dije... Preséntate. Grita agresivamente. Fubuki. Te sabes muy bien quién soy, estúpido. ¿Por qué? Antes de terminar mi frase, Sabro de repente golpea mi abdomen inmediatamente caigo al suelo y sostengo mi dolor de estómago. Sabro. No me llames idiota ya que el más estúpido de nosotros obviamente eres tú una vez más. Fubuki. Presenta tu verdadera identidad. Fubuki. ¿Quieres información, verdad? Digo sin aliento y luego retomo ferozmente. M. Mi nombre es Fubuki y ese soy una heroína de clase A. Soy el segundo T telekineísta en una gran organización heroica y a le diré el... Grupo Bli. Sard. Pronunciar mi grupo me dio un sabor amargo. Pero siento que mis sentimientos de abandono y dolor están resurgiendo al pensar en el poderoso grupo que una vez dirigí. Maldita sea, no debería haber gritado force demasiado la voz, lo que me hizo sentir asfixiada ya me duele el estómago. Sin embargo, Sabro no me deja hundirme en mi pena y dolor, ya que esta vez me golpea en las costillas. Este golpe fue lo suficientemente poderoso como para tirarme hasta el final de la habitación, iluminada por una fuerte luz artificial. Sabro. Respuesta incorrecta. Voy a tener que presentarte porque parece que has olvidado tu identidad. Fubuki. No vengas a mí. Utilizo mis poderes, que odio, para detener a Sabro en su furia, pero él los detuvo usando los suyos con solo una mirada. Sabro. Nunca pensé que alguna vez sentiría ondas psíquicas tan débiles. Esto debe ser un récord. Fubuki. Imposible. Mis poderes no tuvieron ningún efecto sobre él, como la última vez que peleamos y me dejó en coma. Sabro. Fubuki. Eres el heredero de la familia real del clan Akuma. Eres la hija de Shisen, tu padre biológico que fue uno de los reyes más poderosos de nuestro clan. Tienes en tu poder el arma definitiva que se comparte de generación en generación. El ojo maldito tu misión es derribar a la humanidad para que tu gente pueda aprovechar al máximo los recursos de este planeta, que una vez poseímos debes suceder en el trono que por derecho te pertenece, para que la dinastía pueda retomar su curso. Fubuki. Yo no soy esa persona. Soy una heroína, no un híbrido común. Y. Sabro. Respuesta incorrecta. De repente floto en el aire y luego de repente me muevo hacia él, sin tener ningún control sobre lo que está sucediendo. Además, sus poderes me estrangularon mientras presionaba sus ondas psíquicas en mi cuello. Sin esperar, Sabro se dirige a otra habitación y yo con él, flotando detrás de él estaba empezando a quedarme sin aire, cuando mis pulmones comenzaron a buscar ferozmente oxígeno. Todavía no podía liberarme de su agarre. Claramente, me frustra mucho no poder hacer nada más que soportar esta violencia gratuita. Sabro inmediatamente me suelta a pesar de mi malestar, luego caigo de rodillas respiro, sin demora, el aire que tanto extrañaba jadeo como nunca antes y trato de ver a dónde nos había llevado. Vi una hermosa cascada hecha de piedras, que estaba cubierta de musgo verdoso la luz del sol, embelleció el agua que fluía de esta cascada natural. Ahora bien, a pesar de su belleza natural, no creo que Sabro me haya traído aquí solo para admirar esta obra. Hablando del lobo, me agarra violentamente por el cuello, de modo que estoy cerca del borde. Sabro. Prueba número 1, repite conmigo y no sufrirás más. Soy Fubuki, heredero del trono del clan Akuma. Estoy destinada a convertirme en reina para mantener a mi pueblo y al mismo tiempo protegerlo de la raza humana Fubuki. Me niego. Yo no soy. Esto va demasiado lejos. Suéltame. Sabro. Respuesta incorrecta. Toma mi cabeza y la sumerge sin escrúpulos en el agua. Me quedé al menos un minuto y de repente, sacó mi cabeza del agua e intento recuperar mis sentimientos, incluso si sentí que estaba sufriendo más que cualquier otra cosa. Sabro. Prueba número 2, ¿quién eres Fubuki y dime qué debes hacer por tu gente, tu verdadera familia? Fubuki. ¿Cuándo terminará este juego? Sabro. ¿Cuándo? Después del estrangulamiento, ¿se está ahogando? ¿Cuál es tu punto? Digo con dificultad Sabro. Respuesta incorrecta. Mi cabeza se sumerge en el agua por enésima vez ya. No podía contener la respiración. Podría ahogarme en cualquier momento. Pero claramente ese no es el problema de mi torturador. En cada inmersión permanecí en el agua un poco más que las anteriores. No entiendo el propósito de sus intentos. Sabro. Prueba 3, Preséntate. Fubuki, ¿quién eres y qué debes hacer? Fubuki. Jadea déjame. Sabro. Respuesta incorrecta. Chapoteo. Sabro. Prueba 5, Preséntate. Fubuki, ¿quién eres y qué debes hacer? Fubuki. Tos yo yo, mi nombre es Fubuki. Tos soy una clase, una heroína y... Sabro. Respuesta incorrecta. Chapoteo. Sabro. Prueba 8, Repite conmigo y no sufrirás más. Soy Fubuki, heredero del trono del clan Akuma. Estoy destinada a convertirme en reina para satisfacer las necesidades de mi pueblo y al mismo tiempo protegerlo de la raza humana. Fubuki. Jadea, no. Eso, no. Sabro. Respuesta incorrecta. Chapoteo. Fubuki. Arrete. Yo yo, ya te dije, que yo yo no soy, el heredero, ¿por qué me obligaste, a fingir que soy, este papel? Sabro. ¿Y tú? ¿Cuándo dejarás de negar quién eres? Sabes en lo más profundo de ti que eres su hija y que también debes invertir en tomar el poder. Fubuki. N, no quiero tener nada que ver contigo, es hoy, un humano y... Sabro. Respuesta incorrecta. Chapoteo. Sabro. Prueba 16, Repite conmigo y no sufrirás más. Soy Fubuki, heredero del trono del clan Akuma. Estoy destinada a convertirme en reina para satisfacer las necesidades de mi pueblo y al mismo tiempo protegerlo de la raza humana. Sabro. Prueba no. 23, Preséntate a Fubuki y ya no sufrirás más. Sabro. Prueba N30, ¿Quién eres Fubuki y qué estás destinado a hacer? Fubuki. D, Deja de hacerme, repetir, tose soy una, heroína, de esta clase quien lo dirigía. Grupo Hevli. Sabro. Respuesta incorrecta. Fubuki. N, yo, no, lo sé. Chapoteo. Ah, no, na, pa, 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 el aire, pa, pa, ma, 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 ma. 2, Déjate quemar a mi niño, considérate feliz de ser mi cena. 3, ah, 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 mediodía, arrete, no es mi pequeña. 4. Dejen a mi hija sola y llévame en su lugar. Te lo ruego. 5. ¿De qué estás hablando? Estaréis todos en mi plato. 6. Qué pena que no haya ningún héroe que te salve, ¿verdad? 2. Efectivamente nadie podrá salvarte, nadie, jajajajajajaja. Cada vez es lo mismo de repente escucho gritos, llantos y luego más gritos de dolor escucharlos cada vez me pone la piel de gallina. Estos gritos son tan estridentes que podrían reventarme los tímpanos en cualquier momento solo. Escucharlos hace que mis ansiedades regresen sin que pueda controlarlas. No sé qué tortura están pasando, pero sé que no salen con vida además, el olor a putrefacción a veces solo llega aquí. Tengo tanto miedo de que esto me pase a mí, pero al mismo tiempo, me siento tan impotente al pensar que podría haber hecho algo. Sin embargo, ya no soy la heroína que alguna vez fui. Al estar tan aislado, estoy empezando a perder gradualmente mis recuerdos a veces. Siento que ya no sé quién soy sin embargo, una voz en mi cabeza y sabros siguen diciéndome que soy una princesa de un clan prestigioso que está destinada a tomar posesión de la tierra. Ese no es el caso, ¿verdad? No puedo ser la princesa de estos verdugos, excepto para hacerlo a mi vez no me veo lastimando a la gente por diversión. No, 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 ya no sé qué hacer ni qué pensar. Necesito ayuda. Alguien necesita ayudarme. Tengo que... Fubuki. Por fin te encontré. Fubuki. ¿Qué? Cuando mi mirada se encuentra con la suya, las lágrimas brotan de mis ojos cansados no puedo creerlo. Mi hermana mayor está aquí. Ella me encontró. Por fin podré salir de este coño. Fubuki. Onil-san. Me has encontrado. No sabes cuánto esperaba que me salvaras. Tatsumaki. No te preocupes Fubuki, ya estoy aquí. Volveremos juntos y estarás sano y salvo. Las barras se plegaron frente a mí con notable facilidad porque me sorprende esto. Estamos hablando de Tatsumaki. No espero ni un segundo y salgo a tomar a mi hermana mayor en brazos. La brasee tan fuerte. Quiero que todo esto termine y volver a casa, con mi familia, con mi hermana mayor. Tatsumaki me dio unas suaves palmaditas en la cabeza en un gesto afectuoso para asegurarme que todo estaría bien. Extrañaba mucho esta ternura. Todo era tan frío y doloroso. El estrés reinaba en mi pobre y frágil corazón. Pero ya no ahora estaba empezando a palpitar de felicidad. Fubuki. Onil-san, sal de aquí rápido. Ya no soporto esta pieza. Tatsumaki. Fubuki, ¿por qué no salvaste a esa pobre gente? ¿Qué? Fubuki. Perdón. Yo-yo, viste que estaba encerrado aquí lo siento sinceramente por ellos, pero no pude hacer nada al respecto. Tatsumaki. Sucio hipócrita, tengo que admitir que eres mi hermana. De repente, mi cuerpo es lanzado hacia atrás y luego golpea la pared de mi celda. Fubuki. Onil-san, ¿qué te está pasando? Tatsumaki. Fubuki, me da tanta vergüenza, se supone que somos seres superiores y no frágiles esperando ser salvados. ¿Cuántas veces te lo voy a decir, infierno? ¿Cuántas veces Fubuki? No cuentes con nadie. Las personas que dicen preocuparse por ti, solo pretenden debilitarte para que estés por debajo de ellos nunca lo has visto cara a cara. En lugar de volverte más fuerte después de la muerte de tu sucio grupo de Blitzard, te volviste aún más débil de lo que eras, más débil que ellos. Fubuki. No digas eso, no, eso no es cierto, Onil-san. No podría ser nada. No tienes derecho a tratarme así después de todos los esfuerzos que he hecho para estar a tu altura. Tatsumaki. ¿Qué esfuerzos Fubuki? ¿Qué esfuerzos hiciste para ser más fuerte? Cuéntame. Fubuki. Yo. Tatsumaki. Dime Fubuki, dime Fubuki, dime Fubuki, dime Fubuki, dime Fubuki, dime Fubuki, dime Fubuki. Su voz adquirió un tono horrible en mi cabeza. Sentí que me asfixiaba y perdía todas mis fuerzas. No, mi hermana es real, ella es real pero, pero. Fubuki. No lo sé, no lo recuerdo. Tatsumaki. Ella me miró con una mirada altiva, como si me hubiera convertido en algo común a sus ojos, su mirada acentúa mi dolor y mi malestar interior. Cada palabra es como un golpe de espada que atraviesa cada parte de mi cuerpo debilitado y torturado. Fubuki. Ahora no es el momento de hablar de este Onil-san, tenemos que huir de aquí sabro podría llegar y, Tatsumaki. Patético, ¿cómo te atreves a pensar que no sería rival para él? No soy como tú, yo. Además, ¿por qué iba a perder el tiempo salvándote otra vez, Fubuki? Estoy cansado de decirte siempre lo que tienes que hacer porque nunca sigues mis órdenes, y por eso te encuentras con problemas que siempre tengo que solucionar después. Estoy cansado de todo esto. Eres demasiado débil para que te considere mi hermana pequeña, Fubuki. Fubuki. N no digas eso, nieta, dije, rompiendo a llorar. Tatsumaki. No eres una heroína, Fubuki, ya no eres mi hermana, ya no te reconozco. Si quieres salir de esta tendrás que hacerlo sin la ayuda de nadie, como yo. Si no pudiste salvar a esta pobre gente, ¿por qué iba a hacerlo yo por ti? Ante esto, ella me encierra nuevamente reformando los barrotes que me tenían. Prisionero corro hacia las barras y las sostengo esperando poder moverlas con mis olas, pero no pasa nada. Fubuki. No me dejes, Onil-san. No tienes derecho a dejarme. No tienes derecho, me escuchas. No me dejen en esta miseria. Onil-san. Tengo mucho miedo, te escucharé y me convertiré en lo que tú quieres que ser pero por favor, sálvame. Tatsumaki. Adiós, Fubuki. Fubuki. No, Onil-san. No me dejes. Regresar. Te lo ruego. Ve vuelve, vuelve, por favor. Ayúdame. Witsch. Fubuki. Respira pesadamente. Sabro. Respuesta incorrecta. Prueba 3. Fubuki preséntate y dime quién eres realmente. Fubuki. Sabro. Fracaso. Sin esperar, Sabro me golpea en la espalda por enésima vez con un látigo peligrosamente espinoso. Mi sangre continuó fluyendo por mi espalda, hasta llegar a este suelo polvoriento, que alguna vez fue húmedo. No puedo ni imaginar lo desfigurada que debe haber quedado mi espalda por estas heridas, que podrían infectarse. Sin embargo, esta no es la primera vez que me azotean, pero nunca me acostumbraré a esta quemadura. Sabro. Prueba 4. Fubuki. Dime quién eres y qué debes hacer. Fukui. Witsch. Fubuki. Aháá. Sabro. Fracaso. Durante mi aislamiento y tortura, noté algo de lo que nunca había sido consciente. El dolor. Podría tomar diferentes formas. Tantas formas. Sabro. Prueba 4. Fubuki. Dime quién eres y qué debes hacer. Fubuki. El dolor era parte de mi vida diaria, como me había dicho Sabro ella siempre me acompañó, incluso en mis momentos de soledad. Podría estar limpio o con sangre, silencioso o ruidoso. Seco o mojado. Rojo o gris. En mis sueños o en la realidad. Sin embargo, el resultado siguió siendo el mismo, todavía me dolía tanto sin importar la situación. Witsch. Fubuki. Aháá. Sabro. Fracaso. No me había dado cuenta de lo apegada que estaba a mí. Ella tomó su lugar dentro de mi corazón por las muchas heridas que ella abrió. Sin embargo, debo decir que mi corazón ya no tenía lugar para ella. Pero este dolor es una gran perversión. Ella siempre quiere más espacio. Ella permanece pegada a mí y no me da respiro. Siempre metiéndose en mis heridas. Siempre metiéndose en mi mente. Ella tuvo una gran influencia en mí. Ella me transforma contra mi voluntad en una persona que nunca deseo ser. Sabro. Prueba no. 6. Fubuki. Dime cuál es el objetivo que debes cumplir. Ella me daba órdenes, diciéndome qué hacer para sufrir más, una y otra vez. Ella me controlaba haciéndome gritar todas las noches, donde me dejaba quedarme dormido. Y luego, ella me consoló a su manera recordándome constantemente escenas en las que estaba con gente que me gustaría profundamente olvidar. Fubuki. Jadea pesadamente. Sabro. No entiendo por qué me eligió para entrar en su paseo infernal. Un paseo que me vuelve loco, sacudiendo todo mi ser. Siento que ella siempre ha estado ahí desde que nací, esperando su momento. Pero desde la muerte del grupo Blitzard Witch. Fubuki. Ayyee. Nos acercamos peligrosamente. Me empieza a gustar. Sabro. Fracaso. Pero quiero terminar nuestra relación carnal y psíquica. Fubuki. Respira profundamente. Que me persigue hasta el cansancio. Sabro. Ja ja ja. Podría seguir durante horas. Fubuki. Sabro. Prueba 9. ¿Quién eres Fubuki y en qué persona quieres convertirte? Fubuki. Je sais pas put. Sabro. ¿Eh? Fubuki. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No sé por qué estoy aquí, por qué tengo que sufrir tanto. ¿Cuál es el propósito de esta historia? Sabro. Fubuki. Ni siquiera sé por qué sigo en este mundo que me rechaza constantemente. Quieres que sea la reina de tu pueblo, pero no soy digna de este título, porque una persona tan débil como yo no debe nada. Intenté todo para volverme más fuerte, pero la realidad me alcanzó y me hizo caer aún más bajo. Tenía ilusiones de mejorar. Creé una fracción cuyo único propósito era ser su igual. Me arriesgué para tener los mayores honores, para caminar por este camino que había decidido invadir, pero al final, todos mis esfuerzos no tuvieron valor ni influencia. Sabro. Fubuki. Tengo muchas preguntas, pero solo una es importante porque no me has matado aún. Sabro. Ja ja ja, perdón. Fubuki. Responde. Después de todos estos gritos de dolor y angustia que escucho cada tarde, este olor rápido que llega a mis nores, me vas a hacer creer que no soy el siguiente en la lista. Podría terminarlo ahora y dar todo lo que tienes en la próxima toma. Sabro. Habla sin ninguna lógica. Fubuki. Eso es todo lo que pido, tú también lo quieres. Ambos somos ganadores. Déjame ir solo, como siempre lo hice. Me derrumbo en lágrimas y espero esperar mi golpe final, pero siento que alguien toca mi barbilla para levantar suavemente mi cabeza. Abro los ojos y veo los ojos rojos de Sabro. Mirándome en mi respiración es irregular, pero la suya está completamente tranquila. Sabro. ¿Por qué querría verte muerto, Fubuki? Eres todo lo que tenemos. Eres preciosa para nosotros. Estás negando lo que realmente eres y por eso sufres tanto. Estás tomando caminos que no son para ti. Te obligas a permanecer en el mundo de los humanos, quienes te rechazan sin una pizca de piedad. Todo por culpa de tu miserable hermana. ¿No ves que ella te abandonó? Que todas estas personas que te importaban, te han abandonado. Fubuki. Eso no es cierto, de lo contrario, no me encerrarán. Sabro. No estás encerrado, Fubuki estoy tratando de liberarte de estos lazos humanos que te debilitan. Esta es la causa de este dolor. Fubuki. Soy débil Sabro, ¿por qué no puedes verlo? Sabro. ¿Por qué no lo eres? No estás solo Fubuki. Seamos tu familia. Repara los errores de tu padre entrenando a su lejos para el trono que te espera. Y no, no te estoy haciendo ilusiones ni promesas fáciles de romper. Fubuki. Yo. Y aquí está su majestad. Estoy encantada de haber podido ser guía durante esta sesión. Fubuki. Solo llámame Fubuki no soy reina de nada y luego, puedes utilizar la familiaridad conmigo. Disculpe las molestias. Jaja. Fubuki. ¿Cómo te llamas? M. Yo. Uh, mi nombre es Nodoga Kawaita. Seré tu guardián de alguna manera. Fubuki. Ya veo. Kawaita. Sígueme, tengo una última cosa que mostrarte. Han pasado años desde que salí de mi celda. No, tengo puntos de referencia temporales y espaciales. Además, comunicarme con alguien me pone ansioso. Este kawaita me visitó en mi celda se ve casi igual a sabro. Tenía forma humana pero con diferencias animales. Su cabello era de color naranja o incluso castaño. En cuanto a sus ojos, eran de color azul turquesa. Sus astas ocupaban ambas partes, derecha e izquierda. De su cabeza además, sus astas eran más delgadas que las de sabro, pero más cortas que este último. Al principio tenía miedo de que me hiciera daño, pero su amabilidad me tranquilizó. En cierto modo ella me explicó con calma que sabro tenía algo importante que hacer, como preparar pistas falsas o algo así. Ella me dijo que actuaría como mi guía y me llevaría por su museo, mientras tenía una expresión divertida en su rostro. Me dije a mí mismo que esta era mi oportunidad de escapar pero con mis fuerzas, disminuyendo debido a mi mala alimentación, mis traumas y lesiones, no podría ser nada. ¿Pero por qué querría volver con mi hermana? Después de lo que pasó, ya sea real o falso, verla de nuevo me dolerá aún más que aquí. Además de eso, perdí mi trabajo, perdí a las personas que me importaban y ya no tengo un hogar. No sabré a dónde ir si milagrosamente logró escapar, así que bien podría aprender un poco más sobre estos monstruos que esperan tanto de mí. Con las sencillas explicaciones de Kawaita, aprendí mucho sobre esta cultura extranjera. Además, Kawaita habló con mucha alegría mientras contaba la historia de su pueblo. Ella me habló de los aspectos positivos de su historia y de algunas de las derrotas contra su voluntad. Debo decir que le tomé la palabra y estoy empezando a ver al clan Akuma de manera diferente. No sé si es mi ingenuidad o mi cansancio de seguir resistiendo lo que habla, pero creo que sí. En realidad, Kawaita. Y aquí está el retrato del rey Shizen en su trono real. Tu padre fue un rey excelente. Lástima que se haya ido. Si todavía estuviera aquí, el mundo no estaría en este desastre. Cuando observo el enorme retrato que ocupaba todo el espacio de la pared, me quedo sin palabras entonces. Es él, Shizen. Él es el monstruo que atormentaba mis sueños antes de aterrizar aquí. Entiendo por qué reveló algo sobre mi madre cuando estaba en coma. Ha pasado un tiempo desde que lo vi. Me pregunto cuándo reaparecerá para poder entender mejor lo que realmente pasó. Fubuki. Kawaita. Fubuki. Kawaita. Kawaita. Sí, majestad. Bueno, me refiero a F. Fubuki. Fubuki. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Kawaita. Uh, sabro no te lo dijo. Fubuki. Responde mi pregunta. Kawaita. Ve bueno, ya ha pasado un año. Fubuki. Uno, año. Kawaita sintió con la cabeza así que ya hace un año que vivo en este infierno. Bueno, soy yo quien me pone en esta angustia, porque siempre sigo insistiendo en que no soy, lo que ellos creen que soy. Ahora, mirando esta tabla, fui yo quien se equivocó. Estoy totalmente perdido. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la solución a este problema? ¿Soy realmente capaz de liderar este clan familiar o tomar el control de la humanidad? ¿Es cierto que este mundo ya no me atrae y me repugna, pero realmente he caído tan bajo como para hacer tal cosa? ¿O tengo demasiado miedo de mis verdaderas intenciones? ¿Mis intenciones de destruir este mundo por todo el dolor que ella me hizo pasar? ¿Seré lo suficientemente fuerte como para asumir la responsabilidad de poner fin al sufrimiento de mi verdadera familia? Ahora soy un humano, incluso un híbrido, ¿verdad? ¿Este clan realmente me quiere como reina o prefiere esperar el momento adecuado para deponerme y derribarme? Maldita sea, no sé dónde pararme. Kawaita. Fubuki-sama. Fubuki. ¿Ese sí? Kawaita. ¿Pareces aterrorizado mientras miras este retrato al mismo tiempo? Debo admitir que tu padre me asusta, dijo tímidamente. Fubuki. MMM, si a través de esta foto desprende un aire, aterrador. Kawaita. ¿De tal padre, tal hija? Fubuki. ¿Qué? ¿Parezco aterrador? Kawaita. Uh, eso no es lo que quise decir. Tienes una hermosa apariencia humana, pero, ¿debo decir que tu mirada es tan vacía que me da escalofríos? Lo siento, dijo tímidamente. Fubuki. MMM, mirada. Es verdad que a veces no me reconozco. Kawaita. O tal vez te conviertas en la persona que debes ser. Fubuki. Kawaita. Kawaita. Fubuki-sama, no importa si pareces un humano o un monstruo. Tienes sangre real, fluyendo por tus venas y nadie puede discutir eso, y debes patear el trasero de estos humanos vulgares que te han debilitado. Probablemente estés perdido porque desafortunadamente has pasado demasiado tiempo estando en el lado malo, pero estaré aquí mientras me necesites. Y este clan tendrá que aceptarte como te aceptamos nosotros, créeme, ya no sientes dolor y si tú sientes dolor, nosotros también lo sentiremos. Ella me habló con tanta determinación y confianza que nunca pensé que fuera posible. Esta fuerza. Yo envidio. Quiero hacer lo mío. Gracias.